amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz lunes de rebajas aquí en Ross les platico mis amigas que todo el día ha sido de locos desde que iba a abrir la tienda estaba bueno primeramente yo llego como burro platico y platico luego ¿verdad? déjenos saludos feliz día a todas espero hayan pasado una hermosa y bella navidad junta con sus amigos y sus parientes y todos todos ustedes queridos espero que se hayan divertido yo me divertí muchísimo pasé como tres cuatro días con mi esposo y mi niña y nos salimos fuera de la ciudad mis amigos súper súper que no la pasamos bueno les platico ahora sí el chisme que se abrió la tienda mis amigas y ya estaba la línea afuera estuvo de locos que creen todos desesperados porque no sé dónde miraron en tiktok y que en vídeos que les dijeron que ya el día de hoy eran las rebajas de 49 centavos que vinieron a revisar que todas las pantuflas iban a estar a 49 centavos mis amigas no era así no es así la cosa ni nosotras les digo ni nosotras que trabajamos aquí sabemos qué día van a ser las rebajas no hay forma de saber les digo que cuando entramos aquí y empezamos a escanear o nos dan la lista es cuando nos damos cuenta llegan y la imprimen ese mismo día así que no hay forma de saber si se va a rebajar días en avanzado como les han estado diciendo en chica así que si ustedes son unas de las que están desesperadas por venirse a la tienda en mi quemadura a no vengan bueno si vengan no vengan si vienen buscando de 49 centavos no hay mis amigas creo que una dos cositas mire pero nada así que digamos que toda la tienda ok así que mis amigas vengan pero vengan preparadas a que van a pagar el precio de no sé a la mejor 25 a 50 por de rebajas pero no las de 49 centavos ok para que no se levanten temprano bueno mis amigas vamos a mirar las rebajas del día de hoy se rebajó toda la tienda se va a tener que rebajar ok pero en este día solamente se hizo la ropa y el resto de la semana pues se tendrá que trabajar en el resto de la tienda así que vamos a mirar la ropa de mujer rebaja regular mis amigas unas cositas bonitas y otras no tan bonitas no es una emergencia ok mis amigas vamos a acercar la cama un poquito más y vamos a empezar a mirar lo que hubo de descuento ok no empezamos aquí con esta del señor carlito y navideña se me hizo hermosa este es en tamaño pequeño y es de solamente 10 dólares original era de 23 todo todo lo que fue de navidad todo lo que tiene que ver con navidad rebajó ok así que se lo pueden llevar y la pueden aguardar para el año que viene o lo que quieran hacer vean aquí en el carrito ya llevo una tacita navideña les digo que todo lo que tenga que ver con navidad va a haber rebajado esta semana esta era de 8 dólares original y la tienen por sólo 99 centavos viene una mascarita para taparse sus ojitos al tiempo de dormir y su tacita para el café así que para un regalito está bien mis amigas ok aquí seguimos con esta en verde a limón quiero decir y que creen que no va a tener el precio vamos a pasar de todas maneras no se hizo tan bonito 8.50 por esta era de 9 dólares original andrew armor de 17 la tienen a solamente 12 pero como pueden ver no son así mega rebajo no 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 es lo regular mis amigas de 10 dólares a solamente 8 esta y aquí tienen una calvin que es así esta era de 16 dólares y la tienen por 11 un tamaño extra grande aquí está esta otra es una panty blusa creo que esta era de 23 va a ser de marca y la tienen por solamente 10 dolaritos quiero ver a ver la marca ven que bonito está de la parte de enfrente esta es de la marca 10 con razón por eso es que es el precio ese original 22 la tienen por 10 dólares otra de la marca 10 a ver si tiene el simbolito de que es en algún lado el logo pero no creo que no lo tiene este es de 10 dólares original era de 15 es en tamaño extra grande para una blusita 10 dólares está bien me hizo es la marca esta bonita me encantan las florecitas 5.50 por ella original era de 8 dólares muy rayada ella en 9 dólares era de 12 trajes de baño mis amigas ya como quien dice ya los aventaron para afuera todos éste está en 650 original era de 13 y creo que es tamaño extra grande adidas sin manga en 7 dólares una blanca en qué bonita en 9 dólares original esta era de 13 vamos a buscar algo más aquí hay un tome ya nos vamos a ir felices porque miramos un tome está todavía precio completo en 22 dólares alguien se le chispoteó y la puso aquí mire algunas de estas así de micro course en 20 dólares original estas eran de 30 otro micro course yo tengo este suetercito está súper cómodo está suavecito suavecito mis amigas era de 30 lo tienen por 20 esta bonita me gusta el moñito que tiene ahí al frente 750 por ella era de original de 11 hermosa en 7 dólares y era de 10 original dicen vamos a lo de marca vean esta que es así tiene el loguito de que es espantiblusa también parece que mire varias de éstas esta es en tamaño extra grande era de 20 y la tienen por 13 sudadrita de la marca champion en extra grande 15 dólares por ella en este qué bonito el color esto también es un tamaño extra grande no creo que sea de marca reconocida y es decir 50 original era de 9 en otra hermosura 11 dólares por esta un brasier para hacer ejercicio de 9 dólares original era de 13 de la marca puma me encanta mis amigas me encanta que cada lunes se puede venir a como quien dice buscar algo rebajado 17 dólares este original era de 20 me encanta eso 17 dólares es una chamarrita y era de 25 original en la marca es flexor me encanta que está ligerita pero al mismo tiempo tiene esto calientito por dentro está bonita de la marca calvin en que hermosa estas van bien pegaditas al cuerpo mis amigas original era de 18 la tienen por solamente 12 dólares el color no se diga me encanta 10 dólares por esta la marca no es marca reconocida ok vamos a darle un poquito para adelante a ver qué más vemos estás en amarillo mire varias de ellas esto ya es 1 x 750 por esta precio original eran de 11 el winnie the pooh de disney 9 dólares esta y era de 11 mis amigas todo esto sí sí va a rebajar más o menos como a 49 centavos pero ahorita uno ok no se me desanimen que si van a llegar a estas rebajas en espera de 15 dólares y la tienen por a 10 dólares es 1 x de la marca tiki en white como pueden ver brilla si se alcanza mirar un champion suéter citó de 12 dólares puma en 1 x 9 dólares original de 13 este se me hizo bonito es de 20 dólares original y lo tienen por 8 50 está en la sección de 1 2 x pero es 1 x es crop top pero ven el color qué bonito es lo que me gusta en pantalones empezamos con estos de sabrina lauren están en 10 dólares original estos eran de 14 de jeans en 11 dólares original eran de 16 más de jeans mis amigas de 12 dólares nueve por estos y la marca es curvy skinny leg y estos sí corren estos son largos son apretaditos 12 dólares por estos de la marca de jeans tahari en 10 dólares original de 15 qué bonitos estos para la oficina 10 dólares es lo que están pidiendo por estos original eran de 15 también a ver vamos a ver si encontramos unos de marca este es lee de 9 dólares original eran 3 de mis amigas a ver aquí miro algo color son tomis me encantó el color son en tamaño 4 están eran de 25 y los tienen por solamente 17 dólares miren qué bonitos no tienen bolsas es lo único que no me gusta ya ven que para donde quiera carga uno el mugre celular es lo malo que con el mugre celular como digo no tenemos espacio para él en los pantalones mis amigas y para donde quiera carga uno esa cosa siempre lo ocupan verdad la verdad es indispensable ya ya de ahí hacia un negocio de allí hace uno todo 10 dólares original eran de 15 estos en klein en 10 dólares original de 20 estos son skinny y creo que van a ser como tamaño 2 bajaría en blanco por 8.50 y aquí veo un 9 west de 13 dólares a ver vamos a desatorarlo son negros estos de michael kors original 30 dólares los tienen por solamente 21 tienen bolsitas súper suavecitos y así son de la parte de abajo parece que estos también michael kors estos son en tamaño 12 igual el pantalón es idéntico de la parte de abajo y creo que va a ser por el mismo precio no se lo veo pero creo que si mira que eran por el mismo precio otros de michael kors estos ya han estado aquí por bastante tiempo están en 15 dólares en dkny 15 dólares solamente eran de 25 bolsitas son en un color gris deslavado y son en tamaño 10 adidas en 9 dólares mis amigas así quedamos de vacíos en bolsas la verdad les digo que se va a tardar unos días y ya les he dicho que si tienen compra conmigo mis amigas en estos días hay que ser paciente ok porque si ahí les enseño a veces los vídeos la mayoría de las veces en esta temporada que ya estaba pues muy cercana a navidad y para cuando regreso al siguiente día ya no hay nada se lo llevaron todo mis amigas pero no se preocupen que van a volver a llenar la tienda y es cuando vamos a aprovechar nosotras ok 18 dólares por esta vean la marca es esta whole top que es esta esa es nueva no la había mirado aquí aquí va algo en este color de nené la pour 14 dólares por esta también las bolsas van a ser rebajadas pero no sabemos hasta cuándo más bien debería de decir lo que quedó de bolsas porque no quedó mucho la verdad 15 dólares por esta vean que hermosa esta adidas también está bella en 13 dólares ay que color tan hermoso para todas las que andaban desesperadas buscando las pantuflas de 49 centavos mis amigas estas son Clarks y estaban a 24.99 y las tienen a medio precio de 12 dólares y estas que vienen en C estaban a 13 y las tienen por 8 dolaritos vienen con esto incluido y aquí tienen otras que vienen con su loción y cremita para los pies a ver si puedo encontrarles el precio estas están a 4 dólares original eran de 13 buen precio ¿verdad? 4 dólares super aunque está la caja toda desquebrajada de todas maneras las pantuflitas están en muy buena condición y traen la cremita incluida y estas como les digo ah son de hombre yo pensaba que eran de mujer algo más súper barato 49 centavos ah no es de 99 centavos es un ornament para colgar en su arbolito navideño y trae una plumita creo que incluida para todos los que viven aquí en Estados Unidos todos los Starbucks cafés de estos eran de 5 dólares y los que tienen por 3.50 ya se me empezó a trabar la lengua mis amigas así que mejor nos vamos gracias por siempre acompañarme sean pacientes ok si quieren llevarse rebajas algunos 50 por estos que ya vienen mis amigas nada más que esta semana definitivamente no estos son de 2.50 que rico todos los sabores navideños que ya no queremos porque ya pasó navidad chocolatitos en 2.50 original eran de 4 2.50 ok mis amigas nos miramos mañana adiós encontré algo de 49 centavos eran de 3.50 y los tienen por 49 centavos solamente el hombrecito de nieve y el santo claus que rico para los que les gusta el chocolate 1.49 por ahí no 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 no